La Fundación Sur Futuro participó en la firma de convenios y entregó el financiamiento para proyectos de conservación ambiental. Escuchemos a Deyanira López con la historia sobre este trabajo. La Fundación Sur Futuro y el Fondo Agua, ya que del norte en Santiago, encabezaron la firma de estos importantes convenios y entrega del primer desembolso para los proyectos de educación ambiental, conservación y preservación ambiental de la cuenca Yaque del Norte. De una preocupación marcada por la necesidad que tenemos de preservar la cuenca del río Yaque del Norte en todas las vertientes que es indicado preservar desde lo que es la cobertura boscosa, la erosión de suelos, la disponibilidad de aguas. Sur Futuro en alianza con la Corporación Ciudadana Santiago Solidario ejecutará el proyecto Cambio Climático Intergeneracional Aumento de la Resiliencia a Comunidades Vulnerables con el objetivo de aumentar la resiliencia a los efectos del cambio climático a los pobladores de dos barrios vulnerables de Santiago. Nosotros en el caso nuestro trabajaremos con los jóvenes del hoyo de Puchula y el hoyo de Bartola de una manera innovadora para que su voz y sus derechos conquisten espacios en la discusión de los problemas más importantes que los afectan, partiendo de crear conciencia ambiental y conocimientos para la adaptación a los efectos del cambio climático. Asimismo la Corporación de Acueducto y Alcantarillado se comprometió a la entrega de dos millones de pesos para la ejecución de los proyectos, ocho en total. La responsabilidad de Corazán es agua potable y saneamiento y realmente nos están ayudando. Corazán tiene unos fondos para este año para saneamiento y agua potable, de los cuales yo le voy a pedir al Fondo del Agua que me haga una comunicación solicitándome dos millones de pesos con los proyectos y que se los vamos a aprobar y darle al Fondo del Agua dos millones de pesos este año. El Fondo Agua Yaque del Norte entregó cheques por valor de dos millones novecientos cinco mil pesos para el financiamiento de ocho proyectos que contribuirán a la conservación y saneamiento de la cuenca Yaque del Norte y la promoción de la educación y cultura ambiental sobre el uso responsable del agua. Desde Santiago, de Yanira López, CDN.